Hola amigos de Vis a Vis, bienvenidos a nuestro programa, hoy tenemos un gran artista que es Milo Moore, bienvenido. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola amigos de Vis a Vis, ¿estás muy bien? Ay, nosotros muy gustosos de tenerte aquí Milo. Imagínate tú, yo estaba por venir hace rato y bueno, ya por fin, voy a llegar aquí a Vis a Vis. Bueno Milo, cuéntanos, ¿hace cuánto empezaste tu carrera musical? Bueno, profesionalmente o más bien oficialmente la inicié hace tres años, tres años ya casi cuatro, desde muy pequeño canto pero decidimos darle rienda suelta a la carrera después de mi primer sencillo que fue Un Beso de Verdad, la primer canción que lancé y con la que empecé a conectar a toda la gente a través de YouTube y ahorita estoy ya preparando mi nuevo disco, estoy trabajando en el disco, entonces pues ya estamos próximos a lanzar el primer sencillo de este LP, así que bueno, contento de estar anunciándolo ya. Bueno Milo, cuéntanos, como un artista, como cantante y bueno, en general un artista, tú también eres actor, ¿no? porque ahora vamos a hablar un poquito también de lo que has hecho en televisión, pero ¿qué recuerdas tú que te haya pasado así como que digas, oh, en este momento de mi carrera no sé si siga o no de pronto porque a uno en la vida se le presentan muchas dificultades pero a pesar de eso, eso es lo que nos lleva a nosotros a seguir adelante, háblanos un poquito de esto. Bueno, yo creo que para todos los que estamos en este medio, en esta carrera, sabemos que no es un camino fácil, es un camino difícil, sin embargo yo creo que el superar todos los obstáculos y dependiendo de qué tanto lo quieres, te ayuda y te motiva y te mantiene y te fortalece, exacto. Yo creo que los que logran llegar a donde quieren llegar es porque realmente lo han querido y han logrado traspasar todos los obstáculos porque absolutamente todos los hemos tenido. Sí he tenido muchos momentos en que me he bajoneado y he dicho como que ya, tiro la guitarra y me digo, no, pero cuando a uno le gusta algo y es la pasión, pues uno sigue insistiendo, insistiendo y pues gracias a Dios se me han abierto muchas puertas muy importantes y pues bueno, yo creo que eso ha sido también parte del esfuerzo, pues por un lado mío, de mi familia, de mi equipo de trabajo también, de todos los que me han rodeado en este camino porque absolutamente todos han sembrado su semilla para mantenerme activo en esta carrera. Y ayudándote todo el tiempo. Milo, tú sacaste una canción para el Mundial, háblanos un poquito de eso. Vamos a ganar, vamos a ganar. Fue una canción que lancé para el Mundial Brasil 2014, la saqué con el artista urbano Buxi. Esta canción me llevó a muchos lugares de Colombia, pude recorrerme de norte a sur, de este a oeste y logramos incluir la canción dentro de las canciones principales en Colombia de el Mundial de la Selección Colombia. Bueno, ¿qué hace Milo para escribir una canción? ¿En qué estado tiene que estar? No, no, todos los estados me sirven, cuando estoy feliz, normalmente me sale más cuando estoy triste que me da por escribir pura melancolía, pero no, cuando estoy feliz también me sale, me sale en cualquier momento también. Cuando estás enamorada o cuando quieres amar a alguien, como te quiero amar. Así es, así es, así es, te quiero más una canción, es una versión, se desprende de vamos a ganar de hecho y quise escribir una letra un poco más sensual, un poco más, un poco más, más picantica, con doble sentido, yo creería que es esta letra, sin embargo mantiene los límites que procuro tener a la hora de escribir que es pues no traspasarme a dañar la integridad de la mujer o a ofender a la mujer o, ¿sí me entiendes? Bueno, háblanos un poquito del video de Te Quiero Amar. Te Quiero Amar es un videoclip, como te digo, que describe como la sensualidad de la mujer, los movimientos que le atraen a cualquier hombre y lo robamos aquí en Bogotá. ¿Cuántos días de rodaje? Ese video, porque fueron dos videos que rodamos en un mismo día, lo robamos en un solo día, desde las 4 de la mañana hasta casi las 10, 11 de la noche, la verdad nos rindió para hacer dos videoclips. Bueno, una experiencia, una anécdota que te ha quedado de ese rodaje. De ese rodaje, no el cansancio, la repetición, aparte que todo el tiempo estoy bailando, entonces calcula todo el cardio que hice durante todo el día. Porque por ahí me contaron que eras muy buen bailarín, así que no nos podemos ver en los videos, porque ahí están todos los fans. Bueno, sí, claro, los invito a que visiten mi página oficial, marlomu.com, también mi canal oficial de YouTube, allí encuentran todos los videos oficiales de mis canciones, también videos detrás de cámaras, todo el proceso que llevo en estos 3 años pasaditos, y pues que estén muy pendientes. Bueno, ¿y cómo consientes las fans y los fans en las redes sociales? Empezando con canciones, empezando con canciones, y bueno, las consiento todos los días con mi saludito, por Snapchat, por Twitter, por Instagram, con la foto. Pero las consiento yo creo que mucho, ellas lo saben que las consiento muchísimo. Bueno, entonces ahí súper pendientes de Milomu, regálanos otra vez tus redes sociales. Entonces me puse a visitar a todos, milomu.com, allí está Twitter, Instagram, Facebook, en todo lado me ponen un correo como Milomu, se escribe M-Y-L-O, M-U-R, así que bienvenidos todos a mis redes sociales. Bueno, ¿y qué tal? Sí, despedimos esta entrevista con Te Quiero Amar, porque yo quiero escucharla, ya la he escuchado, me encanta, pero quiero otra vez. Dale pues, este es Te Quiero Amar, un beso para todos, y estamos vis a vis. Tu cuerpo pierde el control, voy sintiendo tu calor, tus piernas y tus caderas, al ritmo del tambor, bailando tú te aceleras, no pares por favor. De tus labios esta noche, quiero ser dueño yo, tu piel me está quemando. Te mueves y me haces delirar, los cuerpos tú y yo juntando. Te mueves y me haces delirar, los cuerpos tú y yo juntando. Te mueves y me haces delirar, los cuerpos tú y yo juntando.